Santos de Guapiles de Erick Rodríguez cada vez hace recordar más al de Johnny Chávez, no solo por sus buenos resultados, sino también por su regularidad. Es el mérito de los muchachos que siempre están con muy buena disposición, que siempre están pendientes de la directriz que demos nosotros durante el partido, porque tenemos una estrategia de juego, pero también tenemos estrategias dentro del juego que tenemos que modificar de acuerdo a lo que esté sucediendo en el partido. Entonces, eso ha hecho que el equipo se haya visto bastante sólido, no solo este torneo, sino el torneo pasado y ahora también en CONCACAF. Santos terminó segundo en el clausura y ahora nuevamente es segundo en el apertura. Además, este miércoles quedó a un solo paso de la semifinal de la Liga CONCACAF y de conseguir la clasificación a la CONCACAF. Creo que esa estabilidad que mostramos en el partido, pues también se ve reflejada en el torneo. Y en la Liga de Campeones en esta CONCACAF, pues hemos contado todavía la dicha de tenemos cinco partidos y hemos ganado los cinco. Eso también pues genera mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo. Consciente de que va a ser muy difícil la vuelta por el tema clima, también por el rival que es complicado. Una de sus grandes fortalezas es su casa, ya sea el Eval Rodríguez o el Estadio Nacional. Ya acumula 21 partidos sin perder en esta condición, con 13 victorias y 8 empates. Desde que nosotros asumimos Martín, no hemos perdido alcanza todavía. Gracias a Dios el equipo ha sido bastante sólido. Sí, y el Estadio Nacional también nos ha sentado bastante bien. Yo creo que el equipo de visita tiene buenos comportamientos también. Me parece que tal vez nos ha faltado esa confianza. La tuvimos en Nicoya, por ejemplo, la tuvimos en Cartago, que ganamos también. En Alajuela tuvimos el control del juego, el peso, pero no pudimos dar ese punch, ese golpe para anotar. Santos también es uno de los equipos más goleadores en el último año. Y si bien gran parte se debe a la presencia de Jabonis, este no solo anota, sino también que asiste. Es un jugador muy solidario que entendió que no necesariamente tiene que hacer el gol para ser la figura del equipo o para ser un jugador importante para nosotros.